¡Uh! Un museo de pasteles, eso suena interesante. ¡Ah! Y un dinosaurio, un dinosaurio todo completamente hecho de pasteles. ¿Y este qué es? ¿Esto qué estoy arriba? Uno de esos pájaros dinosaurios, morciélago de pastel, peces de pastel, gatos de pastel. ¡Uy! Esto está genial. ¡Uy! Este debe ser el dueño de la pastelería. ¡Oh! Todavía hay más. ¡Wow! Está grande este museo. ¡Hola André Lovers! Bienvenidos a Andrés y Hace Gamer. Yo soy André. Y hoy estoy aquí en una pastelería. Andaba viendo ese museo de pasteles, pero en realidad a lo que vine fue yo a hacer pasteles. Ok, vamos a ver cómo funciona esto. ¡Ay no! Me están atacando los pasteles. Yo pensé que esto era una fábrica para hacer pasteles. ¡No sabía que los pasteles eran agresivos! ¡Ah! ¡Qué locura, chicos y chicas! ¡Sáquenme de aquí! ¡Cómo me salgo de aquí! ¡Cómo me salgo de aquí! ¡Ay! Por fin. ¡Qué susto me pegué! Yo mejor me voy de este lugar. Vamos a ver si aquí es donde se hacen los pasteles. Yo creo que es que me metí en el lugar equivocado. Vamos a ver qué hace este chico. No veo que esté haciendo nada. ¡Ah! Parece que hizo algo. ¡Ah! Es que podemos tener una mascota pastel. ¡Ah! ¡Súper, súper! Pero la voy a guardar. Más tarde vengo por ella. Porque ahorita lo que ando buscando es dónde se hacen los pasteles. Ok, aquí dice que necesitan ayuda. Vamos a ver. No trabaja. ¿Qué tenemos aquí? Para limpiar la masa del queque que ya no se necesita. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Ay! ¿Quién tiró? ¿Quién tiró este pedazo de masa? ¡Ay! ¡Qué peligroso! ¡Uy! ¡Qué peligroso! ¿Dónde me fui a meter? Y pensó que yo era masa también. La herramienta esa pensó que yo era masa. ¡Ah! ¿Cómo me salgo de aquí? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a mi cabello? ¡Ay no! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Auxilio! ¿Cómo me voy de aquí, André Lovers? ¡Se me hizo el cabello gigantesco! Yo creo que fue por la levadura. ¡Ay! ¿Será que este señor me puede ayudar? ¿Este cocinero? ¡No! Más bien se rió. ¡Ay! ¡Qué problema! ¿Cómo hago para volver a la normalidad? ¿Tal vez en uno de estos? ¡Que alguien me ayude! ¡Me veo súper chistosa! Simplemente no puedo trabajar. A ver, tal vez me puedo morfear en uno de... André Lovers, este juego está súper extremo. Ahora me quedé totalmente sin cabello. Pero bueno, por lo menos ya puedo trabajar. Y en esta sección no me vuelvo a meter. A ver, vamos a ver esta. ¿Qué tal está? ¡Ay! ¡Me está haciendo pastel a mí! Yo creo que esta sección era para decorar pasteles. Y a la que me están decorando es a mí. ¡Ah! ¡Me están patiendo! ¡No, no, no! Tengo que irme. ¡Uy! Chicos y chicas, ¡qué peligroso es no saber hacer pasteles! ¡Uh! ¡Mini Obis! ¿Qué tal si los probamos? Porque en Obis sí soy buena más o menos. ¡Ah! Yo pensé que me iba a morir, pero no me morí. ¡Ah! Sí, sí me morí. Oh, dice que este es fácil. Sí, se ve facilito. ¡Ah, no! Tiene tiempo, tiene tiempo. ¿Será que tengo que hacerlo en este cantidad de tiempo? Bueno, ahí vamos. ¡Otra vez! ¡Ah, sí! Es que me están tomando el tiempo. Ok, ahí vamos. Este se piensa quitar, ¿o no? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué pasó? No. No, mejor me voy para el Obis de Noobs. Yo pensé que era buena para Obis, pero ya veo que no. Mejor me voy aquí para el de Noobs. ¡Ni en el de Noobs soy buena! Vamos a probar otra vez. ¡Ah! Ok, brinco. Ok, brinco. ¡Ah! Chicos y chicas, está súper difícil. Ok, nos vamos para el lobby de los pasteles envenenados. ¡Ay! Esta es dificultad difícil. Si los otros están dificilísimos, ¿cómo estarán estos? Ni siquiera el primero pude hacer. ¿Cómo piensan que pase yo desde aquí hasta allá? Tal vez por esta... ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Me convirtió en pastel. No, esto está peligrosísimo. Yo mejor me voy. Y ya me convirtieron en pastel. ¡Ah! ¿Por dónde voy? No veo nada. No veo nada. Ok. Andrew Lovers. ¡Ah! Me caí. Ok, por lo menos ya encontré por dónde voy. Entonces ahora me urge irme a cambiar aquí por pastelera otra vez. ¡No puedo! ¡No funciona! ¡Ah! Chicos y chicas, estoy destinada a hacer pastel por el resto del juego. Bueno, se me ocurrió una idea. ¿Qué les parece si nos vamos a meter aquí en la levadura? ¡Ah! ¡Allá vamos! Nos vamos a hacer un pastel gigante y después voy a ir a decorarlo. Ya que no pude decorar... ¡Ay no! Se hizo nada más mi sombrero gigante. Se hizo mi sombrero gigante y no se hizo el pastel gigante. ¡Tenemos un problema! Ok, entonces me voy para esta herramienta ahora. A ver qué pasa. Nada. No pasó nada, nada, nada. Pero yo quiero ir a donde me decoraron la vez pasada. Aquí hay algo, aquí hay algo. Se puede volver. ¡Un cocinero! ¡Ayúdame, cocinero! ¡Ay, es el horno! ¡Es el horno! ¡Se cocinó el past... Bueno, me cociné yo, mejor dicho. Y esto parece que son diferentes sabores. Tal vez es para hacer el pastel de estos sabores. ¡Uy, sí! Me hice de fresa. ¡Yay! ¿Cómo hago para controlar los sabores? Porque, bueno, me gusta este. Parece que me hice pastel de fresa. ¡Ah! Yo creo que lo que tenía que hacer es como esa chica que agarró un pedazo de masa. La que se hizo pastel fui yo. ¡No lo puedo creer! André Lovers, eso es un nuevo nivel de noob. ¿Dónde es que estaba para decorar el pastel? Sería este. No, no. Ese es del que vengo saliendo. Ah, este era. Yo creo. Vamos a ver. No se me están pegando las decoraciones. ¡Uh! Me gustan las florcitas. ¡Quiero más florcitas! ¡Quiero más florcitas! Ok, no se pudo. Bueno, no importa. Nos vamos. ¡Ah! No, no quiero que me quiten mis decoraciones. Pero entonces, ¿cómo me devuelvo? Ah, no. Chicos y chicas, este juego está súper difícil. O está súper difícil o yo no le entiendo. Porque yo veo que la gente anda como si nada haciendo su trabajo, decorando pasteles, horneándolos. Y yo soy la única noob. Ah, no. Allá va otro igual a mí. Que también se convirtió en pastel. ¡Ah! ¡Uh! Bueno, algo bueno pasó. Me volví a la normalidad. Ahora sí voy a ir a agarrar un poco de masa de aquí. Oh, aquí tengo varias herramientas. Tengo... Ah, esa es la mano que he visto que tienen los otros. Este telescopio, ¿para qué será? Pues será para decorar pasteles. El tenedor y la cuchara no los puedo agarrar. Y este pastel tampoco. Bueno, tengo una idea. Vamos a probar. ¿Qué son estos botones? Tenemos este primero que... ¿Será que me voy a convertir en pastel? No, nada pasó. Entonces vamos a hacerle click a este segundo. ¡Ah! Es un libro de recetas. Oh, pero para que nos den estas otras recetas, tenemos que hacer cierto tipo... Cierto número de pasteles. Aquí tenemos... Oh, son diferentes mapas. Y a ver qué tenemos por aquí. Ok, aquí nos podemos ganar premios por hacer todas estas tareas. ¡Ay! ¿Por qué me caí? Ok, muy bien, muy bien. Vamos a ver si ahora sí sirve mejor. Tenemos la mano, tenemos esta herramienta que yo creo que es para decorar los pasteles. Y estas dos todavía no me sirven. Pero no importa porque ya como que me están saliendo instrucciones que antes no me habían salido. Yo creo que necesito la mano para agarrar. Sí, así era. Ah, sí, necesito la mano para agarrar la masa. Ok, bueno, ya vamos aprendiendo. ¡Ay! Pero ¿cómo se me hizo esa cara? No entiendo. ¿Qué pasó? Mejor me voy a vestir de panadera porque me veo más bonita así que con esa cara. Ok, entonces vamos a ponerle aquí la masa. Ah, sí, y ahora la que se va a hacer grande es la masa y no yo. ¿Qué pasó? Nunca salió la masa. Oh, allá viene. Allá viene. Ok, no veo que se haya hecho más grande, pero no importa. Vamos a ponerla aquí que se revuelva muy bien. Yo no sé si se va a decorar con las cositas o no, pero ¿dónde se recoge? Me parece que se recoge aquí. ¿Esa no es la mía o sí? ¿Tan rápido salió? Ojalá no me esté llevando la masa de otra persona, André Lovers. Bueno, digamos que es la mía. La voy a poner aquí en esta otra estación. ¡Ah, no! Esta es la mía. ¡Uy, no! Le quité la masa a otra persona. Seguro se fue y la dejó ahí abandonada. ¡Ah, ya se hizo la mía como un cilindro también! ¡Ah, bueno! Así está mucho mejor. Ya le estoy entendiendo a este jueguito. Ok, entonces sí ya me hicieron mi pastel. Pero yo creo que todavía no lo puedo agarrar yo. Todavía va aquí trabajando la máquina. Bueno, yo voy a dejar ese ahí porque ese no es el mío. Accidentalmente lo había agarrado antes, pero no es mío. Vamos a cocinarlo. Vamos a ver cuándo sale aquí en el horno. ¡Uy, ojalá no se me vaya a quemar! ¿Será este? ¿Será este que se me quemó? ¡Ah, mi pobre pastel! No sé si es ese porque a mí se me hace que dura más en cocinarse. Además, no lo vi pasar por el horno. ¡Ay, yo creo que sí es ese de mi pastel! ¡Ay, me metí en la máquina! ¡Ay, me metí en la máquina de sabores! ¡Ay, me convertí en pastel otra vez! ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡Uy! ¿Y ese será mi pastel o será de la chica? Bueno, yo creo que es el mío porque yo lo había metido ahí. ¡Ay, no! ¡Qué penita, André Lovers! Me volví a convertir en pastel. ¡Oh, voy a probar este botón! Tal vez así me desconvierto. ¡Ah, así es, así es! ¡Yupi! Ok, pero ahora ¿dónde se fue mi pastel? Lo mandé por aquí. ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez me metí en el lugar equivocado! A ver en qué me voy a convertir ahora. ¡Ah, no! Ahora no me convertirá así nada más. Se me convirtió la ropa en bastoncitos de menta. Pero necesito irme de aquí. Yo estoy muy ocupada. Yo no tengo tiempo para estas cosas. Tengo que estar haciendo pasteles. Yo creo que este es mi pastel. Me lo voy a llevar. Y este... Yo creo que este es el Big Noob que le tenemos que dar de comer los pasteles, me parece. ¡Uh! Alguien más se convirtió en pastel. Ah, se fue con todo mi pastel esta persona. Entonces yo también me voy a ir. A ver... ¡Ah! ¡Es un Obi! Pareciera como un Obi, pero se convirtió en diferentes cosas. Ahora me convertí en galleta. Lo bueno es que no me he despedazado en mil pedazos. ¡Ah! ¡Allá voy! ¡Uh! ¡Uh! Bueno, mientras no me despedace, este está súper divertido. Por ahí viene otra galletita detrás mío. Ok, ¿a dónde vamos a llegar? ¡Ah! ¡Boliche! ¡Boliche! ¡Uh! 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 ¡Me gané 60 monedas! ¡Ah! Pero yo creo que me morí porque me mandaron para acá otra vez. Bueno, no importa. Vamos a probar otra vez. ¡Ay! ¿Quién se llevó toda la masa? Ahora sí llevaron toda la masa. Bueno, no importa porque aquí va a crecer. A ver dónde... ¡Uh! Alguien echó toda la masa por aquí. ¡Uh! Parece que echaron toda la masa aquí a la máquina. Esta no es la mía. No sé cuál es la mía, pero yo me voy a llevar una de todas estas. Me voy a llevar esa morada. Ok, la vamos a poner a que se decore. Yo creo que salía por aquí de este lado. Y la vamos a poner a que se haga forma de pastel. Va a pasar aquí con todos estos trabajadores. Va a pasar por Junior que la va a aplastar. La va a amasar muy bien. ¿Qué va a hacer Thomas? Thomas la va a hacer como pastel. Y ahora sí lo voy a poner en menos temperatura para que no se me queme. Lo vamos a poner en temperatura fría. ¿Qué tecnología es Tandre Lovers? ¿Puede uno hornear cosas en temperatura fría? Súper. Pero a mí me gustaría verlo pasar aquí por el horno y no lo veo. Bueno, aquí viene. No importa, no importa. Perfecto. Ahora sí no se me quemó. Entonces ahora quiero hacerlo de cereza. Vamos a ver cómo se ve mi queque de cereza. Ok. No veo que haya salido por ningún lado. Pastel. Voy a buscarlo. ¿Dónde se quedó? ¡Ay no! Pero ahora me convertí yo. Y ahora me convertí yo en pastel de cereza. ¿Y dónde está el mío? ¿Será este? Me voy a llevar este, aunque sea. ¡Oh! Este era mi pastel. ¡Ay no me hubiera metido! Bueno, le vamos a poner sprinkles. Y yo me voy a convertir otra vez a la normalidad. ¿Será que en mi mano también puedo? No, la mano sí se decoró como pastel permanentemente. Es que no sé por dónde salen los pasteles ya cuando están listos. No sé si es que se quedan aquí atorados porque aquí parece que hay un pastel atorado. ¡Uh! ¡Gummy bears! ¡Ay! ¡Me llené de gummy bears! ¡Y no salió mi pastel! Voy a ver si está aquí en el de sprinkles. Bueno, en realidad yo lo puse aquí en el de sprinkles. Por aquí tiene que estar. ¡Yay! Este es mi pastel. André Lovers estoy llena de gummy bears de sprinkles. Y voy a poner mi pastel aquí en esta faja. A ver qué pasa. ¡No, no, 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 no! No era esa la idea. Tengo que recogerlo, tengo que recogerlo. Entonces lo que voy a ver es qué pasa si lo pongo aquí. Como que me lo decoraron diferente. Bueno, entonces ahora sí se lo vamos a dar al Noob. ¡Ya no quiere comer más pasteles el Noob! ¡Yay! Le dimos el pastel al Noob. Todavía nos falta algo por investigar. Es este Shop and Café. ¿Qué es lo que tiene? Es una tienda. Ah, podemos comprar resorte. Podemos comprar pasteles. Pasteles de patito. Y me pregunto si aceptarán el dinero que tengo aquí. A ver, voy a tratar de comprarme una dona de chocolate. Ah, no, pero esto no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es una dona de chocolate. ¡Oh, es así! ¡Yay! Sí me dejaron comprarla con el dinero que me gané haciendo pasteles. Bueno, André Lovers, pues entonces yo me quedo aquí comiéndome mi donita. Y en los comentarios cuéntenme si les gustaría que jugáramos este juego otra vez. Y en los comentarios. ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Si! 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 ¡Gracias!